Yo que tanto te quería, contigo fotos subía, todo el mundo le decía que conmigo te casaría Pero ahora abusadora, se te acabaron las horas, pues no sabe el valor Encontré otra que me valora, todo llega a su tiempo, tú verás que no miento Cuando menos te lo esperes, llegará ese sentimiento de no tenerme ni pa' ir al cine Entenderás que yo vine, pero me fui con otra pa' que opines Esta está más dura y me lo hace mejor, dice que soy son fire, bañada en sudor Tú eras muy conservadora y a ella le gustas alcohol, le encanta enfoar, te cerró el escobal